¡Eh, mamá, que había vuelto! ¡Ay, mi hijo! ¿No sabe lo que me ha pasado en el pueblo? ¿Que no habían venido esos médicos de allá afuera? ¿Y me habían querido denunciar con la policía por cura mera? ¿Qué va a querer? ¿Qué me le han dicho? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no, que me dedico a esto! ¡Yo ni al santo Matías le tengo miedo! ¡No, mi hijo! ¡Con nombre llaro! ¡Que es chiseta por acá! ¡Sello por allá! ¡No, amigo, que me nombren! ¡Todo el pueblo me conoce! ¡Claro, claro, claro! ¿Y hablaba de una curación de la penicilina? ¡No sé qué cosa! ¡No, mamá, no! ¡Penicilina! ¡Tome el mate! ¡Eso también lo traje afuera! ¡Ah! ¡Ya había creído que eso era para curar la pena! ¡No! ¡Si yo con mis julitos y mis cositas también me lo traen de afuera! ¡Ah! ¡Se acuerda usted de la comadre de la flobostiana de Yacuchiri! ¡Ella me traía el palo azul para curar de los riñones! ¡Ah! ¡Ese les había dado usted al final tanto! ¡Claro, mijo! ¡Y la parienta, la Jacinta, le hace acerca el salado de Caspe y Conchal! ¡Ella me traía la grasita iguana para curar de la papera y el quimpi para la tos! ¡Oiga, mamá! ¿Y cómo se prepara eso? ¡Ah! ¡Y bueno, cuando el agua empieza a borbotear, le pone un poquito de quimpi y lo endulza con azuquita quemada! ¡Ajá! ¡Si usted toma mucho con su hermana! ¡Ah! ¡Sí recuerdo, sí recuerdo! ¡Pero a ver! ¡Viéndolo bien a usted! ¡Está con el ala caída, ¿no? ¡Ay! ¡No váyase cosa que eso sea mal de amor! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, ando a casa! ¡O todo es bueno! ¡Ya, no pa' cura! ¡Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el mejor remedio? ¿Cuál, mamá? ¡Bailar, mijo! ¡Porque bailando se curan las penas! ¿Usted dice? ¡Claro, mijo! ¡Báilemos, entonces! ¡Báilemos! 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 ¡Ay, mi hijo! ¡Ya me vio! ¡Está olvidando! ¡Oiga, me tome! ¡Llévele esto, Yuyito! ¡Pas mujer más chate que caiga la oración! Oiga, mamá, ¿este es la muña? ¡Vaya usted! ¡Y dígale que le ponga cuatro ojitas nomás! ¡No se ve qué le pasa! ¡Ya no va a llevar cuatro ojitas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y pensar que así como yo! ¡Cuántas más mujeres! Nos han dejado, nos han transmitido nuestros antepasados, estos saberes para curar a los niños, a los grandes y hasta los animales. ¡Ay, cuando nos metíamos monte adentro para juntarnos y hoyitos milagrosos y mágicos, no teníamos ni siesta ni fiesta. ¡Fuebo, abuelo! ¡Siempre estábamos ahí para hacer el bien! ¡Cuánta razón tenía mi abuela! ¡En cada pueblo de mi Santiago querido, siempre hay de haber una curandera! ¡Añorando en la cuchilla me voy por el camino ¡Igual que el diablo bailando entre los remolinos! ¡No escucho hablar y pincho ayer con la ruta y mirada! ¡Volar en el cojo cual los manos pesadas de mi alma!